Hola, hola Geek Guy, yo soy César Salsa y hoy les traigo una comparativa interesante porque mucho se está hablando últimamente de los teléfonos que tienen dos cámaras traseras pero, ¿para qué sirven esas cámaras traseras? Pues yo he estado probando varios de esos dispositivos y tengo aquí en mi mano tres de ellos el Huawei P9, el LG G5 y el ZTE Axon Elite los vamos a comparar, vamos a ver qué pueden hacer esas cámaras y se los voy a contar, uy, de inmediato y comenzamos este duelo de cámaras duales con el ZTE Axon Elite fue uno de los primeros teléfonos que realmente incorporó en el mercado esta doble cámara trasera pero, ¿para qué sirve exactamente? bueno, lo primero es que tiene dos sensores, uno de 13 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles adicionalmente vamos a encontrar que por supuesto tiene flash dual para que las imágenes salgan muy bien pero el flash dual es algo que ya están incorporando todos los teléfonos que vemos aquí tiene efecto desenfoque por lo cual cuando vamos a tomar una fotografía podemos señalar el objeto que queremos enfocarlo y hacer que se desenfoque todo lo demás pero además de esto podemos editar esa fotografía para poder desenfocar diferentes puntos dentro de la imagen y la verdad es que esto es una cosa muy interesante que está incorporando ZTE y que es uno de los objetivos de estas cámaras duales esta cámara también tiene otras cosas interesantes aparte de ese doble enfoque por ejemplo, tenemos varios modos como panorámico también podemos hacer fotos rápidas cuando por ejemplo estamos corriendo o queremos tomar fotos de alguien que está corriendo o un coche que va muy rápido podemos hacer fotos y que realmente estas salgan mucho mejor gracias a un modo especial que tiene este dispositivo desde luego este teléfono también tiene el modo manual y hay muchas cosas que si tenéis allí un momento para probar este dispositivo o si finalmente lo compráis podéis probar pero bueno, la verdad es que es uno de los teléfonos más baratos de este duelo y que adicionalmente incorpora distintas novedades cuando vamos a hacer fotografías con estas, sus cámaras principales bueno, ya tengo el LG G5 aquí conmigo y este es el ZTE Axon Elite que estábamos hablando antes lo desechamos y ahora hablamos de este LG G5 que tiene una cámara de 16 megapíxeles y otro sensor de 8 megapíxeles con estos dos sensores vamos a encontrar que tenemos 135 grados es decir, vamos a poder hacer una fotografía con más gente por ejemplo, si estás tomando una foto de todos tus compañeros de promoción o una foto con todos tus compañeros de trabajo pues no pasa nada si todos no entran y se tienen que apiñar mucho en la fotografía porque lo que hace el LG G5 es que gracias a que tiene 135 grados de visión permite que entre muchísima más gente si estás haciendo por ejemplo una foto no panorámica pero sí una imagen de un paisaje por ejemplo vas a poder obtener muchísimo más en una misma fotografía y esto es bastante interesante también me han gustado varias cosas de esta cámara de este LG G5 como por ejemplo la posibilidad de que cuando estás haciendo una foto también puedes hacer emisión de vídeo o tomar varias fotografías utilizando las tres cámaras las dos de aquí y también la de delante lo que quiere decir que es muy interesante por ejemplo para nosotros los youtubers para hacer vídeos por ejemplo ir contando algo y que se vayan viendo dos imágenes más aparte de nuestra cara eso puede ser muy muy interesante ¡Uy! ¡Uf! ¡Casi que miedo! ¿No? Bueno este es el Huawei P9 el LG G5 bueno ya se los he contado así que pasamos a otro teléfono y aquí lo tengo es el Huawei P9 que tiene una cámara de 12 megapíxeles y esta cámara tiene dos sensores un sensor es RGD es decir que captura los tres colores y el otro sensor es monocromático esto nos va a permitir que cuando vamos a editar las fotografías podamos separar el blanco y el negro de los colores pero adicionalmente tienen la misma función que tenía el ZTE Axon Elite es decir que podemos enfocar algo en la fotografía, en la imagen y luego podemos separarlo para lograr un desenfoque de la parte trasera y esto es interesante y lo hace bastante bien además tiene muchos modos de edición una vez que tienes esa foto hecha que has activado y has hecho esa foto puedes editarla para cambiar el enfoque pero además puedes hacer muchísimos efectos algo así como Instagram o poniendo filtros, viñetas, etc. pero resulta que el Huawei P9 tiene toda una galería de imágenes y de efectos más bien, más que imágenes de efectos para modificar esa imagen que haces tú y la verdad es que le queda bastante bien no necesitas un programa de edición fuera del teléfono así que me gusta mucho la cámara del Huawei P9 yo diría que es una de las mejores de estos dispositivos aunque no se puede comparar con el LG D5 porque hacen cosas diferentes el ZTE Axon Elite bueno, tiene una cámara de menor rango con lo cual evidentemente las fotos no son tan buenas como estas pero ambos teléfonos hacen el enfoque y lo hacen bastante bien con lo cual si lo que quieres es enfocar y desenfocar estos dos teléfonos te pueden servir el ZTE Axon Elite seguramente lo conseguirás a un mejor precio porque además es un teléfono que salió un poquito antes bueno, estos son los tres teléfonos las tres cámaras duales que hemos estado probando en esta comparativa la verdad es que las tres hacen cosas diferentes el LG D5 es el que tiene algo más diferenciador que el resto aunque no hace lo del doble enfoque pero bueno, no pasa nada porque el Huawei P9 y el ZTE Axon Elite sí que lo hacen así que si buscas ver más dentro de tu fotografía el LG D5 puede ser el teléfono para ti y si buscas más bien que haya un mejor enfoque en cuanto a las imágenes y poder verte como más profesional porque eso es lo que logran al final estos enfoques y desenfoques pues tienes el ZTE Axon Elite y el Huawei P9 recuerda que esta comparativa y todas las reviews puedes verlas en Geek Guy en mi canal suscribiéndote por aquí y si te suscribes igual y no dejo caer ningún teléfono y no sigo haciendo ningún malabar ni más malabarismos con dispositivos ¡Gracias!